Hola, soy Julián Endara, soy cocinero y soy el jefe de cocina del restaurante Buricao. Mi nombre es Fernando Guillermo Alers Marín, chef propietario del restaurante San Pietro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan José Brites, soy el chef ejecutivo del Hotel Sheraton. Hola, soy Mauro Giacometti y soy cocinero. Hola, me llamo Coco Leiva, soy cocinero y pastelero. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Teresita O'Hara, chef. Desde muy pequeña, metida en la cocina acompañando a mi madre. La gastronomía paraguaya para mí es una gastronomía que está en crecimiento. Estamos trabajando, creo que la gran mayoría de los cocineros, para darla a conocer un poco más. Me parece que está yendo por buen camino, pero le falta todavía redescubrirse. Nuestra cocina es una cocina todavía muy misteriosa. Yo diría que casi todo nuestro país es un lugar de mucho misterio todavía porque la gente nos conoce poco. Lo mismo, por ende, a nuestra gastronomía, ¿no es cierto? Y rescato todos los actores que están un poco resaltando lo que es la gastronomía local, aprovechando el producto, tratando de trabajar con productores locales, que me parece que es lo más importante para nuestra gastronomía en general. A la carta para mí es un material indispensable para ponerse al día de lo que es la vanguardia de la cocina paraguaya, de informarse. Para mí la revista La Carta es una muy buena forma de poder mostrar el trabajo que estamos haciendo y a la vez ver el trabajo que hacen nosotros colegas en el Paraguay. Yo empecé haciendo las recetas, iba en cada número, y para mí era como una motivación de hacer algo mejor de lo que había hecho en el número anterior. Con un equipo gigantesco, obviamente siempre con Cristian, sacamos cosas muy muy buenas y la verdad que estoy bastante agradecido con la revista. Debo tener el primer número, no sé, pero tengo muchísimas ediciones desde que era así, de finita la revista. Soy de leer mucho, me gusta, empecé por eso porque me alcanzaba para comprar solo revistas. Es una pasión la revista La Carta, tenerla en las manos es un placer. Yo siento que estoy viajando. Cuando estoy con la revista La Carta en las manos, siento que estoy en un viaje. La Carta en las manos, siento que estoy en un viaje.